Al sur de San Luis Al sur de San Luis La guerra civil levantó un muro de odio entre el norte y el sur y en cada lado los dos ejércitos luchaban y morían valientemente. Pero al sur de San Luis, cruzando el Mississippi, existía una tierra de nadie donde hombres como Luke Cotrell y sus cuatreros dejaban un rastro de ruinas humeantes y de ranchos y casas saqueadas. Cabalgando a través de las grandes llanuras con pistolas y antorchas, saqueaban la campiña en nombre del ejército de la Unión. Rancho Tres Campanas En el rosado cielo de Texas flotaba el polvo de las caravanas. Los colonos dejaban sus tierras empujados por la furia de la guerra. ¡Oh! 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 Hemos perdido todo nuestro ganado. Solo los yanquis harían una cosa así. A alguien de por aquí no le hemos caído bien. ¡Kip! ¡Oh, Kip! Nos estaban vigilando. La misma noche que os marchasteis tras el ganado, atacaron todos los ranchos. Se llevaron todo lo que pudieron. Robaron los caballos, quemaron las casas... ¿Quién lo hizo? Cotrell. Luke Cotrell y sus cuatreros. Bronco, cuida bien de Débora. ¿Qué vas a hacer, Kip? ¿Tus caballos están bien? Sí, vienen de Eddington. Vayas donde vayas, yo voy contigo. Tú te vas con Débora. ¿A dónde vas, Kip? A Brownville. Es el cuartel general de la Unión. ¿Y de Cotrell? No, no vayas, Kip. Ven a Eddington con nosotros. ¿Y dejar que quemen nuestra tierra sin hacer nada? Encontrando a Cotrell. No recuperaremos nuestra tierra. Lee, di que tú no le acompañarás, que no vaya. Llevamos mucho tiempo juntos, Débora. ¿Charlie? A mí me encantaría dar con Cotrell ahora mismo. No os estoy hablando de Cotrell, sino de vuestras vidas. Vinisteis aquí y sacasteis fruto a la tierra. Tuvisteis problemas, pero nos llevaron al odio. Este rancho os mantuvo juntos y terminará por separaros. Es que no lo veis, no os vayáis. Nos vamos a Brownville, Débora. ¿Y yo qué voy a hacer, Kip? Hicimos planes juntos. Me pediste que me casara contigo, ¿no lo recuerdas? Nada ha cambiado. Volveremos, y antes de lo que piensas. Tienes razón. Tú debes marcharte a Edenton. Perdona, pero yo me voy a Brownville. Ya se marcha. Vuelve a tu carreta. Perdona, ¿no? ¡Gracias! Brownsville, Texas, situada en la frontera con México y ocupada por el ejército de la Unión. El edicto de bloqueo de todos los puertos, fronteras, entradas y salidas. Se declara a los estados rebeldes bloqueados. Todo comercio es ilegal. ¡Alto! ¿Qué llevas? Contrabando. Balas de gañón, balas usadas de rifle. Las cultivo en mi rancho cuando ningún soldado está mirándome. Voy a hacer olvidar el significado de la palabra contrabando en este pueblo. He fusilado a otros por menos que esto. Transporta a Eno. Déjale pasar, soldado. Adelante, rebelde, y la próxima vez guárdate tus chistes para otro. ¡Gracias! 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 Gracias. Hola, Cotrell. ¿Celebrándolo? ¿No querrás empezar una pelea aquí dentro? No quiero empezar nada. ¿Te figuras que voy a sacar primero, no? Tal vez. ¿Y los tres dispararéis a la vez? No, son pacientes. Esperarán su turno. Si es que te dejo vivo. Tienes fama de ser buen pistolero, Davis. Yo aún sigo vivo, pero Charlie es más rápido. ¿Sí? ¿Y qué me dices de Lee? ¿Es más rápido que vosotros? El revólver no lo llevo para disparar, sino como adorno. Si buscáis pelea, tendréis que pelear entre vosotros. Yo no saco. Quítate el revólver, Cotrell. Yo no saco. ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha, ¡lárgate de Texas y no vuelvas! Escucha, ¡lárgate de Texas y no vuelvas! Se ha ganado un trago, señor. Me gustaría invitarle. No bebo con yanquis. Vamos, Kim. ¿Lo ves? No ha pasado nada. ¡Gracias! ¡Gracias, ratas de frontera! ¡Uníos a los vencedores! Si hay un hombre entre vosotros, se alistará el mejor ejército que combate al oeste del Mississippi. ¡Vamos! ¡Adelante! Firmado, poned una cruz. Y cabalgad a la victoria con el séptimo de caballería. Sí, alístate y roba ganado. Oye, ¿ya tienes edad para llevar revolver? Ya llevo revolver. Pero solamente dispara en una dirección, hacia el norte. Eres sudista. ¿O es que te da miedo luchar? ¿Miedo? Tranquilo, Lee, tranquilo. Ten calma, Lee. ¿Cuánto tiempo podremos soportar esto? Intentábamos levantar un rancho. No nos queda nada. No puedo ver a los yanquis. Estamos todo el día entre soldados. No puedo más. Los yanquis me producen pesadillas. ¿Por qué no sueñas con otra cosa? Por ejemplo, con una rubia. Vamos a tomar un trago. Me voy a Edenton. ¿Para qué? En Edenton solamente hay soldados. Sí, pero son confederados. Voy a alistarme. ¿Tu soldado, Lee? Diciéndonos señor, sí señor, y saludando siempre. ¿De verdad quieres hacerlo, Lee? Sí, quiero. Si quieres seguir pegando tiros, no hace falta que te pongas uniforme. Quizá tengas razón. Deberíamos alistarnos los tres. Oye, un momento, yo... No, vosotros no. A los cinco minutos de firmar ya os habrían fusilado. Por incitar a la rebelión, pegar un oficial, desobedecer las órdenes o llevar sucio el uniforme. ¿Y a ti por qué no? Pues, porque soy diferente. Bien, tendremos que separarnos. Es la primera vez que lo hacemos. También es la primera vez que hay una que recibir. Bien, Lee. Tú sabrás lo que haces. Sí. Bueno. Hasta siempre. Buena suerte. Hasta siempre, chico. Adiós, Lee. ¿Y qué hará ahora? ¿Quitarse la campana? No hables de eso. También es mi amigo. Necesitamos una cerca. Tal vez pueda ganar un rebaño en la mesa de póker. Hola, vaquero. Señorita. Me gustaría preguntarte algo. ¿Qué hace un vaquero que se ha quedado sin ganado? Yo estaba preguntándome lo mismo. Te pagaré 50 dólares por un trabajo. ¿De qué se trata? De llevar ese carro. Es mucho dinero por eso. ¿A dónde tengo que llevarlo? ¿A San Luis? A Poin Isabel. ¿A Poin Isabel? Es territorio confederado. ¿Qué lleva el carro? Muebles. Como veo que la cosa se pone fea, voy a marcharme de esta ciudad. Están hechos con maderas del este. Y las sillas son francesas. Son de caoba. ¿Estás escuchando? He estado pendiente de usted desde que llegué a la ciudad. Me gusta el color de sus mejillas. Es coloreto. Pensé que era el clima de Texas. Incluso Texas necesita ayuda. Se llama Rush. ¿De ahí viene su nombre? No. Es que soy de Batón Rush, Luisiana. Y Batón no me gusta nada. No. Ni a mí tampoco. Bien. Por 50 dólares, creeré que todo es caoba. ¡Arre! ¡Arre! Caray, mira lo que lleva. Cuartel general de la tercera división, séptimo de caballería, coronel Kilby. ¡Arre! Nuestras fuerzas han ocupado este territorio para frenar el contrabando de armas de México a los rebeldes. Y lo conseguiré. Se lo preguntaré una vez más. ¿Quién le contrató? He dicho todo lo que sabía. Sepa que si no contesta a mi pregunta, podemos fusilarle por espía. Bien, Billing. Que lo fusilen. El ¡Baje! ¿Qué piensa hacer? ¿Matarme cuando salga corriendo? Hola, vaquero ¿Qué es todo esto? ¿Algo que objetar? No me gustan los muebles que guardan armas ¿Tú sabías que era caoba de la buena? Es posible ¿Y esos que me han soltado? Son sureños de corazón por 100 dólares de oro A mí me debe usted 50 ¿No has llevado los muebles? ¿Sigue soñando con un rancho? ¿Tiene más muebles? Muchos más Y algunos son muy valiosos Hasta pueden amueblar un rancho En mi rancho no hay muebles Pero a las vacas no les importa ¿Cuánto valía tu rancho? Cerca de 15.000 cuando lo quemaron Los ganarías en un año ¿Dónde? Al otro lado del río, conmigo No tienes otra posibilidad ¿Nos vamos? ¡Charlie! Por si acaso 100 dólares de oro no bastaban Dos balas cuestan menos Ahorra balas Van a necesitarlas muy pronto Vamos, sube ¿Sam? ¡Charlie! Matamoras, México El primer pueblo tras cruzar el río grande Desde Brownsville Caray, qué pueblo Una guerra más y será como Nueva Orleans Hay suficiente material para hacer que Brownsville salte por los aires Estás viendo el almacén de suministros de todo el ejército confederado Matamoras es la puerta trasera del sur ¿Y de quién es? De Bruñón Papá Bruñón es el presidente Lo compra en Europa y lo vende aquí a todo el que tenga dinero Y valor suficiente para cruzar la frontera En este pueblo hay de sobra para armar a todas las manos al oeste de Pecos Muy bien, Kid Hablad con Papá Bruñón Cuando hayáis terminado ya tendremos ayudantes De acuerdo, Charlie Oh, brujería, hija M'appetit Papá Siéntate, siéntate ¿Tienes hambre? ¿Cuánto tiempo hace que no comes langosta? Primero los negocios, la langosta luego Ah, negocios, negocios He fundado otra sociedad, papá Señor Davis, el señor Henry Bruñón Qué imprudencia Ha llegado usted en el peor momento No tengo nada de mercancía en el almacén ¿Quién te ha comprado tanto? Tengo un cliente nuevo, chévere Que espere He dado mi palabra Parece que sea tu socio más que un cliente Socio Nunca Yo no tengo socios Entonces, ¿te quedará algo para mí? ¿Verdad, papá? Ah, que sí Todo lo que tú quieras Siempre que lo tenga ¿No te queda más, Bruñón? ¿Messie Cotrell? ¿Es este su cliente nuevo? Sí Henry y yo estamos haciendo muy buenos negocios ¿Verdad, Henry? Es un placer trabajar con usted, Cotrell Tú trabajas para todos, ¿verdad? Aquí estoy bien No hay soldados ni leyes que prohíban matar a otro hombre ¿Blackie? Esto no es Texas, Kip Vuelve a criar ganado y no te cruces en mi camino No hace falta que me des consejos, Cotrell Ya te lo he dicho antes Desenfunda tu revólver cuando quieras ¿Pero por qué me tienes manía, Kip? Yo te hice caso y me fui de Texas Ahora hazme caso y vete de Matamoras Vete a criar ganado, es más seguro Vamos, Henry Termina tu langosta antes de que se enfríe Toma ¿Has elegido a estos? Lo mejor de Matamoras. ¿Tú cómo te llamas? Jim Marlin. ¿Sabes disparar? Sí. Si es necesario, te atreverás. Para eso llevo revólver. Bien. ¿Y tú, Ted Johnson? ¿Sabes montar? Nací a caballo. ¿Cómo te llamas? Manuel González García, de la cadena, señor. ¿Sabes llevar carros? El mejor. Bien, Manuel. Slim Hansen. ¿Eres tejano? Sí, soy de Texas. ¿Sabes manejar bien el cuchillo? Bastante bien. Yo te he visto antes. Puede ser. ¿Tú has estado con Cotrell? Poco tiempo. Ese hombre no me gusta. Lárgate. Él me ha contratado. ¿Aquí quién es el jefe? Dejó a Cotrell. Yo creo que nos va el equipo. Yo no me fío. Yo sí me fío. Le he escogido. Escoge a otro. Me quedo con él. Está bien. Tú ganas. He elegido una panda de muertos de hambre. Ya tenemos a los hombres. ¿Y las armas? ¿Las armas? Sí. ¿Nos las entregará Bruñón? Se hará un poco de rogar, pero nos las dará por mí. ¿Podrás pasar la frontera? Pasaremos. ¿Estás muy seguro de ti mismo? Hay 900 kilómetros hasta Edenton. Y las patrullas yanquis no se paran a contemplar el paisaje. Nosotros tampoco nos pararemos a contemplarlo. Sam? 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 ¿Qué? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Siempre supuse que tendría que haber una buena razón para hacerte vivir en Edenton. Ahora sé cuál es. Queremos divertirnos. Y lo que más nos divierte es enfrentarnos a Cotrell. ¿Qué tal por Edenton, Lee? ¿Hay algo interesante que convierta a los vaqueros de rancho en sargentos? Oh, todo el mundo está allí. Los Jason, Bronco... ¿Debora? Sí, también. Está de enfermera en el hospital. ¿Qué tal está? Está muy bien, Kid. ¿Son los encargados de estos carros? Sí. Pues menos mal que estábamos de patrulla. Atención, sargento. Déjelos entrar en Edenton. Sí, señor. Sí, señor. No, señor. Tú saludas muy bien, Lee. Y tú sabes llevar muy bien los revólveres. ¡En marcha! ¡Adelante, chiquita! ¡Vamos! 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 Sargento, que descarguen. A la orden, señor. ¡Atención todos! ¡Descargad esos carros! ¿Dónde está ese hospital? Al final de la calle. Ya lo verás. Gracias. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! He olido el cuero sucio de tus botas hace un rato. Cuando lo sepa Débora... Lo sabrá. Voy a verla ahora mismo. Vete a tomar un trago con Charlie. Un momento, Kik. Hay algo que quiero dejar claro ahora mismo. El próximo viaje me voy con vosotros. Conozco esa frontera como la palma de mi mano. ¿Puedo guiar a un grupo de hombres mejor que nadie? De acuerdo, de acuerdo. Dile a Charlie que estás contratado. ¡Bien! ¡Débora! ¡Has vuelto! Estaba muy preocupada. Fíjate bien, esta vez no es Lee. ¡Oh, Kip! ¡Kip! ¡Has venido! ¡Has venido! No pensarías que un par de ejércitos iba a impedírmelo. Deberías haberme avisado. Te hubiera buscado una casa. Ah, la guardilla de Jason. ¿No te importará subir unos escalones? No voy a quedarme. No te quedas. Charlie y yo hemos cruzado las fronteras de la unión con Carlos. Volvemos esta noche. No lo sabía. Yo pensé que venías a Edenton. No creas que te he olvidado. No me gusta nada esta vida. Yo en Matamoras y tú aquí en Edenton. Entonces, quédate. Quedarme aquí y hacer qué. Cruzarnos de brazos. Se gana dinero con las armas para comprar ganado. Quemaron el rancho, pero lo reconstruiré. A Lee no le importa el rancho. Lee no es como yo. Nadie sabe cuánto durará esta guerra. No podemos esperar toda la vida sin pensar, sin vivir, sin sentir. Pero no valdrá para ti, Débora, ni para nadie, si no vuelvo a levantar ese rancho. Tú no querías casarte con el rancho. Te veré antes de marchar. Casi hemos terminado, sargento. Muy bien, Dani. ¿Todo descargado? Sí, no hay como vender al ejército. Te compran hasta los botones de la camisa si los traes empaquetados. Lo que paguen, divídelo en tres. ¿En tres partes? Sí. ¿No estarás pensando en darme una parte? Será como en tres campanas, y allí era un negocio de tres montones. Aún llevas esa campana en la espuela. A mí me basta. Entonces, si a uno le pegan un tiro cruzando el río, los otros dos tendrán que suicidarse. Te crees muy gracioso, ¿verdad? Antes de empezar a dividir, será mejor tener algo que dividir. Sargento. ¿Lo ha revisado todo? Sí, señor. Los confederados se lo agradecen. Les traeremos todo lo que necesiten. Que sigan trayéndonos armamento, y muy pronto recuperaremos Brownsville. Págueles, sargento. Sí, señor. Ya habéis oído. Voy a pagaros. Venid conmigo. Os enseñaré lo que hay. No podréis acusarnos de incautar nada. Pagamos al contado. Ahí lo tenéis. ¿Desde cuándo empaquetan el dinero confederado en fardos? Es algodón tejano. Moneda legal para las compras del gobierno. Y ahora tenéis que llevároslo. Por eso no querías coger tu parte. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta? ¿Qué vamos a hacer con el algodón? ¿Nos lo comemos? Esa mujer confiaba en ti y seguramente no sabe que pagaban así. ¿Qué tal le sentarían un par de fardos bajo el polizón? ¿Caballeros? En el cuartel me han dicho que aquí hay alguien que quiere vender algodón. ¿Usted compra algodón con dinero? Sí, señor. Me llamo Cecil Middleton. Represento la firma Cartrack y Bonestil de Manchester, Inglaterra. Pagamos con libras esterlinas. Acaba de comprar todo ese algodón. ¡Ah, qué maravilla! Déjenme ver los billetes. No sea que paguen con hojas de té. No, no, no. Libras de oro. Pero tal vez no me han comprendido bien. Con gusto les pagaré el algodón cuando lo entreguen. En Matamoras, México. No. 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 Sí. Loc profetico. No. ¿Qué tal el negocio del algodón? No sé qué decirte. Tengo casi un kilómetro de carros llenos de algodón y no sé dónde llevarlos. Hola, Charlie. Buen trabajo. ¿Habéis tenido algún problema? Sí, volviendo. Vimos una patrulla yanqui, pero cruzamos el río antes que ellos. Probablemente se estaban riendo tanto que no podían luchar. ¿Por qué no nos dijiste que nos pagarían así? ¿Qué tiene de malo el algodón? ¿Podemos hacer pantalones o tal vez te gustaría una manta de algodón para tu caballo? Escucha, lo único que tenemos es la promesa de un inglés al que puede que no volvamos a ver. ¿Quién sabe? Ceci, ya están aquí. Bien, caballeros. Han traído el algodón. Yo tengo unas libras esterlinas y puedo decirles que su socia es una mujer muy lista. Pasen y cerremos el trato. Con que no sabía lo que hacía. El bueno de Ceci. ¿Qué crees que va a hacer con todo ese algodón? Por el precio que pagó por él, debería esconderlo como oro en polvo. ¿Lo he hecho bien? Perfecto. ¿Soy una buena chica? Muy buena. Muy, muy buena. En Edenton hablan de reconquistar Broussby. En Edenton hablan de meltingos. Muy buena. Sí, me encanta. Muy buena. Muy buena. Sí, y 공志. ¡Mimana con el de la de la de la de la de la de la de los? ¡Todo mucho amor! ¡Todo mucho amor! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Espera, espera y verás una gota en la punta de la nariz De acuerdo, no más champán Creo que ya has tomado bastante De acuerdo, se acabó el champán para todos ¿Sabes una cosa? Amas demasiado a tu rancho ¿Tú crees? Tú amas a todo demasiado, profundamente Quieres demasiado a tus amigos Eso te hará sufrir Tal vez Las tres campanas Te gustaba, ¿verdad? Era un buen lugar para vivir Tú, Lee y Charlie Charlie, Lee y yo Trabajábamos juntos ¿Crees que volveréis a trabajar juntos? ¿Juntos? ¿La guerra acabará algún día? Un rancho De amigos Era todo lo que vi en tu vida, Kip Vámonos, se está haciendo tarde ¿No hay una mujer? Mañana tengo que descargar los carros Esa mujer es guapa Muy guapa Kip Esa mujer es muy guapa Vamos, Roush Mañana hay mucho que hacer Y hoy también Además, yo no puedo dejar esta copa aquí sola ¿No te parece? Buenas noches, Roush Buenas noches ¿Qué? Brownsville Reconquistada por el ejército confederado Reconquistada por el ejército confederado A esto es lo más grande que le ha ocurrido a Texas Desde Sam Houston Caballero Dos botellas Para estos dos No sirves tan fuerte, Jane O se te caerá en los dientes Roush Gracias Es una canción muy bonita Sabía que no la olvidarías ¿Tú sabes lo que siento? Nací en Missouri Ningún estado es perfecto ¿No puedes echarle la culpa a Missouri Por todos los que han nacido allí? Kip Charlie Chicos Me alegro de volver a veros Ya no somos unos chicos, Jake Ya hemos crecido ¿Qué le pasa a este? ¡Ey! ¡Kip! ¡Charlie! Lee Querido amigo, ¡qué alegría! Finalmente vais con el ejército, ¿verdad? Y tú ya eres su oficial El teniente Price El conquistador de Brown Sí, les dibujé un mapa que les condujo a la parte trasera del bar de Jake Oye, estás muy elegante con el uniforme Sí, si no fuera por toda esa tela y los galones Seguiría haciendo contrabando y llevaría botones de latón en los calzoncillos Chicos, estoy orgulloso de vosotros Siempre que tenga un tejado sobre mi cabeza y un céntimo en mi bolsillo Pedidmelo y os lo daré Gracias, Jake Empezaremos por tu oficina Necesitamos un lugar para trabajar Vamos, chicos Charlie, no vas a ocupar mi oficina, ¿verdad? ¿Dónde voy a recibir a los que vengan a visitarme? Yo no puedo guardar mis libros No te preocupes por tus libros ¿Rus? ¿Rus van a ocupar mi oficina? ¿Qué puedo hacer? Quédate aquí, Sir Valdix Sí, lo haces muy bien Vayamos al grano Manuel baja a Matamoras y dile a Bruñón Que le compraremos todo el armamento que vaya a recibir Sí, señor Este es el modo de romper el bloqueo A tres kilómetros de distancia, sin correr riesgos Y con el ejército confederado protegiendo cada palmo de terreno ¿De acuerdo, Kip? No, Charlie, yo pienso otra cosa Este puede ser un momento decisivo para el sur Ojalá tenga razón Recobramos Brownsville Eso significa que el camino está ahora detrás del frente Bueno, ¿y qué pasa? Que el frente se desplazará hacia el norte ¿Y? ¿Podemos volver al rancho? ¿Y volver a criar ganado? ¿Para qué? La guerra aún no ha terminado Y se gana mucho más dinero con las armas Que criando ganado Y las armas huelen mejor No nos metimos en esto para hacernos ricos ¿Quién dice eso? Yo vuelvo a Tres Campanas Yo me quedo ¿Qué harás tú, Lee? Yo nunca participé en ese negocio No tengo derecho a decir nada Es mucho trabajo llevar un rancho uno solo, Kip Lee sigue en el ejército Charlie se queda aquí No estaba pensando llevarlo yo solo Bronco no te será de mucha ayuda Tampoco pensaba en Bronco Se lo diré a Débora No será la primera vez que un hombre Con la sola ayuda de su mujer levanta un rancho Tú sabrás lo que haces, Kip ¿Débora está aquí? ¿Dónde está el hospital? Después del hotel En la casa de Sadi Bueno, chicos Adivinad lo que voy a decir Tengo un par de vallas que necesito arreglar Vamos, maestro ¡Que suene la música! ¡Que suene la música! ¡Que suene la música! ¡Que suene la música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay mucho que hacer. No he tenido un minuto libre desde que llegamos. ¿Lo tienes para mí? Dos. Te he traído esto. Espero que no sean más vendajes. Viene de París. Papá Bruñón dice que es la última moda en Francia. Ya sé que no es lo más apropiado para aquí, pero tal vez en el futuro habrá tiempo para llevar cosas bonitas e inútiles como esta. Quédatelos, Débora. Gracias, Kip. Pero no he venido aquí solamente para traerte esto. Vuelvo a Tres Campanas. Como te dije, ¿qué haría? Débora, quiero que nos casemos. Kip, no puedo marcharme ahora. Hay mucho que hacer. Y aquí somos muy pocos. Me necesitan. Yo también te necesito. No lo sé, Kip. ¿Qué es lo que no sabes? No me preguntes nada. No me hagas decir nada. Si tienes algo que decirme, este es el momento. ¿Recuerdas aquel día en el rancho? Yo me di cuenta de que las cosas no volverían a ser igual. Esperemos un poco más. Hemos esperado tanto. No importará esperar. Lo que tú digas, Débora. Señorita Miller. ¿Cuándo arrancamos, Charlie? ¿Arrancamos? No quiero dejar a Cottrell solo mucho tiempo con Gruño. No, sería un mal negocio, pero no te habías olvidado del contrabando. Lo he recordado de repente. El domingo parte un destacamento a la ciudad de Brazos, Santiago. Me voy con él. Hay un largo camino entre Matamoras y Edenton. Lleva su tiempo y entre viajes pueden ocurrir muchas cosas en Edenton. Yo confío en mis amigos. Y yo en los míos. A veces. Adiós, socio. El señor Kip. El señor Kip. El señor Kip. ¿Y el señor Kip? Está en la oficina. ¿Qué pasa, Manuel? El señor Kip. El señor Kip. El señor Kip. Malas noticias de Matamoras, señor Kip. Hubo una pelea muy grande. El señor Ruñón se ha ido. Cottrell es un hombre muy malo. Cottrell me quería matar. Dijo que si íbamos a Matamoras, bum, bum, nos mataría a todos. Cottrell, ¿qué pasa con él? Cottrell quiso matarme. Me dijo que se acabó. Que si nos acercamos a Matamoras, nos matará a todos. ¿Oyes lo que dice? Ahora Cottrell se ha hecho el amo de Matamoras. Se queda con todos los cargamentos de armas. Quiere quitarnos de en medio. Muy bien. Nos ha echado. A mí no me gusta que me echen. Un momento. Acaba de llegar un embarque. Mañana lo llevarán a Matamoras desde el mar. Quizá no llegue a Cottrell. No, no llegará. Habrá que pelear. No, si somos listos. Y no olvidéis que sois de la caballería Yankee. Sed naturales. Bronco, abróchate ese cuello. Ya es bastante malo llevar un uniforme Yankee sin necesidad de ahogarse. Esto no me gusta aquí. ¿No hay otra forma de hacerlo? Sí, vuélvete a Brownville. Aquí no te necesitamos. Déjale en paz, Charlie. No debí haber venido. Se acercan. Esto va a ser como espantar. ¡Bájate del carro! ¡Bájate del carro! ¡Manuel, coge este carro! ¡Atención, pelotón! ¡En marcha! ¡Bájate del carro! ¡Bájate del carro! ¡Gracias! ¡Gracias, desmonten! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡No deus balas! ¡Son confederados! ¡Pero sus balas también matan! ¡No deus balanza! ¡Son confederados! ¡Pero sus balas también matan! ¡No disparéis! ¡No somos yanquis! ¡No disparéis! ¡Alto el fuego! ¡No somos yanquis! ¡Lo sabía! ¡No somos yanquis! ¡No somos yanquis! ¿Lo ves, Charlie? Tú nos metiste en esto. Si no hubiese sido por ti, ¡nosotrállate! ¡No! ¡No! Espero que los hemos callado. ¡Gracias! No era necesario matarlo. ¿Era él o yo? Vamos a quitarnos estos uniformes. Estamos en territorio confederado. ¡Gracias! Bueno, y ahora descargar los carros. ¿No sabía que traíais una carga esta noche? Sí. ¿No habréis visto a la patrulla del capitán Jeffrey? ¿Aún no ha vuelto? No, no la hemos visto. Parece ser que hubo algunos disparos. ¿Tuvisteis algún problema? No, no hubo ningún problema. Los soldados de mi regimiento. Cuando muertan... Hola, Lee. Hola. ¿De dónde ha sacado esos pantalones? Le dije que habría problema. Se lo dije, Lee. Los pantalones de Yankee siempre traen problemas. Le dije que no quería poner... Oye, no le hagas ni caso. No sabe lo que está diciendo. Está borracho. ¿No estás loco, Lee? No, tú no estás loco. Lee, Lee me vuelve loco. Le tienes que decir que no quería volverme a esos... Sabes, Bronco. Abajo en el vado debieron matarte. Te pedí que Bronco no viniese en este viaje. Mira, yo tenía un perro viejo. También le quería, pero cuando se volvió cojo y ciego, lo maté. ¿Dónde está Bronco? No te preocupes ahora por Bronco. Cuando se sepa lo de la patrulla, Lee también se enterará. ¿Y qué pasará? Sí, ¿qué pasará? Han llegado malas noticias. Vosotros liquidasteis a la patrulla. Matasteis a Jeffrey y a hombres que llevaban el mismo uniforme que yo. No pudimos evitarlo. Tuvimos que defendernos. Defendisteis vuestros carros. Sois capaces de matar a quien haga falta... ...con tal de conseguir dinero. No ocurrió como tú piensas. Un momento, Lee. No llevábamos armas por placer. Y no íbamos a quedarnos sentados tragando plomo... ...solo por el bonito uniforme que llevas. Cállate, Charlie. Al menos Charlie se defiende. No quiero volver a veros en mi vida. Ni saber nada del rancho. Me voy. Eso no es tan fácil, Lee. ¿Cómo sabremos que vas a mantener la boca cerrada? No lo sabremos, Lee. Heiktos, Lee. ¡Gracias! Esto solo es parte del pago por robar mis carros, Cotrell. ¡Bronco! ¿Por qué te lo llevaste aquí? ¿Por qué le dejaste cabalgar contigo? ¡Bronco! ¡Bronco! Llama a los muchachos. Vamos por Cotrell. ¿Qué se gana matando a Cotrell o muriéndote tú, Kip? No voy a matarlo. Le voy a traer aquí donde pueda ver todos los ranchos que quemó y las tumbas de Bronco y de los que asesinó sin piedad. Y luego que lo cuelguen. Yo no iré contigo. La muerte de Bronco no perjudica a nadie. Hace bien en no ir, jefe. Tiene mucho que perder. La mitad del negocio más grande de contrabando de Texas. Y si por casualidad a Kip le llenan la barriga de plomo allí abajo, el negocio es suyo. Unos pocos hombres a caballo en Matamoras eran un blanco fácil. Especialmente si Cotrell casualmente está esperándolos. ¡Escúchame! Quítenme las manos de encima. Usted podría ser el jefe, Charlie. Llevaría las cosas a su gusto. Aquí le llevará un rato reunir a algunos hombres. No me va a necesitar para nada, ¿verdad? Estoy nervioso. Una buena galopada me sentará bien. No me va a necesitar para nada. Vamos, daos prisa. Tú quédate. 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 Hay algo raro. Hay algo raro. Manuel, cúbreme. Davies. 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 Me gustó que Charlie le dejara venir aquí solo. Estás mintiendo. ¿Te marchas? Sí, Kip, me voy. ¿Por lo de Bronco? Después de ver a Bronco muerto, no puedo quedarme. Es imposible. ¿No piensas volver? No, Kip. ¿Bronco es la única razón de tu marcha? Tienes revólver. ¿Por qué no disparas? Sí, podríamos disparar. Tal vez habría un empate. ¿Y qué? ¿Qué se conseguiría para ti, para mí o para Débora? No culpes a Lee. Él no hizo nada. Fue algo que me pasó a mí. Estando cerca de él, viendo cómo salía a luchar, no sabiendo si iba a regresar, rezando. Y de repente, sin darme cuenta, supe que lo amaba. Traté de evitarlo. Kip lo hice. Tres campanas. Tres campanas. Íbamos a estar siempre juntos. Tú te llevas a Débora. Y Charlie trató de matarme. ¿Estás bien, Kip? Muy bien. Has tardado poco en volver. Sí, tengo un buen caballo. Slim me dijo lo que pasó. Estaba muy preocupado. Bueno, ya sé que lo estabas. ¿Qué estás buscando? ¿Cuánto amontonamos ya? No lo sé exactamente. ¿Por qué? No importa. Es todo tuyo ahora. Mi parte y la de Lee. Cógela, Charlie. Te la doy. Es lo que tú querías, ¿verdad? El negocio de transporte de armas entero. Ahora habrá un montón de dinero. Y muchos amigos como Slim. Él está dispuesto a hacer lo que sea por ti, ¿verdad? Si yo fuera Kip, te cortaría el cuello con tu cuchillo. Después de ver lo que has hecho hoy, yo me voy también. Puedes quedarte con mi parte. Tú no tienes que irte, Rush. Tú y yo podemos sernos muy útiles el uno al otro. Puede serme muy útil ahora mismo. Dime. ¿A dónde va un vaquero cuando se pone en marcha? No seas tonta. No tiene más que lo que lleva puesto. Depende de cómo lo lleve. Todo depende de cómo lo lleve. Cometemos un error. Volverá algún día y tendremos que hacer entonces lo que debíamos hacer ahora. Deja que se vaya. No puede molestarnos. Nadie puede. Proclama. En vista de que las hostilidades han cesado y existe una situación de emergencia, la autoridad para mantener la ley y el orden se delega en la policía rural, por orden del gobernador del estado de Texas. Slim, eso no me ha gustado nada. Les costó mucho conseguir que imprimieran los carteles. No tiene gracia. No queremos que los rurales metan la nariz en nuestros asuntos. Lee. Hola, Lee. Hola, Charlie. Hola, Débora. Ha pasado mucho tiempo. Sabía que eras un rural de Texas, pero no me imaginé que volvieras a Brownsville. Voy donde me envían. ¿Y eso es todo lo que mandan? ¿Un rural? Aquí solo hay un pueblo, ¿no? Tú no conseguiste saber cuál de los dos era más rápido en sacar, ¿verdad, Lee? Tal vez. De no ser por qué lo habríamos descubierto hace tiempo. Kip cometió un error. Pero ya no cometerá más. Está viviendo en Matamoras. Bien y tranquilo. Sin molestar a nadie. ¿Por qué no haces lo mismo, Lee? ¿O es que piensas que no voy a hacer nada solo porque todavía llevas una campana en tu escuela? Tú llevas otra campana. Que no significa nada para mí. Lo sé. Entonces, márchate, Lee. Vete de Brownsville. He venido a hacer un trabajo. Me quedaré a hacerlo. Ahora tengo lo que quiero, Lee. Y nadie me lo va a quitar. Ni siquiera tú. Llévatelo de Brownsville, Débora. Si le quieres, vivo. Tengo una partida de póker a las cuatro y no quiero dejarla por unos tiros. Lárgate antes de aquí. Bajaré a echar un vistazo a tus carters, Charlie. No bajes. No quiero matarte. Tú vete al hotel de Brownsville y espérame allí. ¡Honey! 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 Time is wasted in waiting for the one who caught in his own. That's why my heart is yours forever, complaining never again a few much love. No te preocupes, Pedro. Suena mejor grave. José Alvarado dijo que necesitaba que le echaran una mano para marcar el ganado. ¿Por qué no vas a ver qué pasa? Deja que Alvarado maneje sus vacas. No me gusta ese hierro. ¡Domenic! Tequila. ¿Y esta botella qué? No está pagada. ¡Dámela! Vamos. ¿Tú? Claro. Hola, Kip. Hola, Débora. Qué alegría encontrarte. Te he buscado por todas partes. Pregunta a cualquiera en Matamoras. Todos conocen a Kip Davis. ¿No os conocíais, verdad? No, nunca nos llegamos a ver. Kip solía hablarme de ti, de Matamoras y de papá Bruñón. También me habló de ti. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo último que oí fue algo acerca de que tú y Lee os casasteis o algo así. Sí. ¿Está aquí contigo? Los rurales le destinaron a Brownsville. ¿Los rurales? A Lee le gustará eso. Ya sabes cómo es. Sí. Ya sé cómo es. Necesita ayuda, Kip. ¿Te envió él aquí? No, él no lo sabe, pero tienes que ayudarle. ¿Por qué yo? ¿Ya no hay rurales en Texas? Ven a Brownsville. Habla con Charlie. Charlie y yo no hemos hablado mucho últimamente. Él matará a Lee. Yo no estaría tan seguro. Lee es muy bueno con el revólver. Un hombre. Contra Charlie, Slim y todos los otros. ¿Y qué esperas que haga yo? Él te escuchará. Tienes que convencerle. Nadie le obligó a unirse a los rurales. Lo que tiene que hacer es dimitir. ¿Sabes qué no lo hará? No es asunto mío. Está bien, Kip. No puedo obligarte a venir. Pero pensé... No bebas. Tú eres un gran héroe, ¿verdad? Los tenías dominados. ¿Te vas a tomar tu revancha? ¿Qué piensas hacer? ¿Pasar toda tu vida vengándote? Solo piensas en eso, ¿no? ¿Y crees que yo me quedaré aquí sentada para verlo? ¿Qué es lo que tienes contra Lee? ¿Es porque se enamoró de Débora? ¿Qué quieres que haga él? ¿Que se eche a llorar? ¿Olvidar que la conoció o que la vio o que la quiso? Calla, Rus, calla. Tú ya no estás enamorado de Débora. Al menos eso sería una buena excusa. No está bien sentarse aquí con una botella con el odio consumiéndote el corazón. Quiero olvidar a Lee y a Débora, a todos. Tom. Allá tú. Pero no cuentes conmigo, Kip. Lee era tu amigo. Él no pudo evitar lo que hizo. Pero tú sí puedes evitar lo que estás haciendo. ¡Kip! Yo no quise decir eso. No quise decir eso. Tienes razón, Rus. En casi todo. Vuelvo a Bramsville. Pero no puedo seguir odiando a Lee ni a Charlie. Nos tuvimos que separar. Pero no puedo ver cómo acaba por morir lo que queda de tres campanas. ¿Kip? Tú, sin embargo, estás equivocada en una cosa. No era solo el odio lo que me retenía. ¿Siempre te llamaron Rus, incluso cuando eras niña en Luisiana? No. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Charlotte. Charlotte. Es un nombre muy bonito. ¿Por qué no vas ahora a cantar? Pero deja alguna canción para cuando yo vuelva. No dejes que derroche mis canciones, Paquero. Quiero que estés aquí para oírlas. Estaré. ¿Por qué no vas a ir? ¡Gracias! Hola, Lee. Hola, Keith. ¿A dónde vas? ¿A dar un paseo? Bueno, el tiempo está un poco nublado, pero pensaba hacerlo. ¿Te importa si voy contigo? ¿Si no te molesta la lluvia? Skip, ¿de dónde ha venido? Esto no es asunto suyo. Parece creer que sí lo es. Esto hace que sea cosa nuestra. Los chicos están dispuestos, Charlie. El rifle de aquella ventana está esperando la señal. Los chicos están dispuestos, los discos están dispuestos, pero también no está dispuesto lo de los que hay que hacer. El rifle de aquella ventana está en las luces. pues el running italia ya está. ¿No es el rango? ¿No es el rango? ¿No? No, no, no puede ser. ¿A qué espera? ¿Qué le pasa? ¿Da la señal o la doy yo? Aquí el que manda soy yo. ¿Qué se lo impide? ¿El tintineo de esas espuelas? Tres campanas se quemó hace tiempo. Puede quedarse al margen. Yo me encargo de sus amigos. ¡Vamos! No le cambiareis el nombre, ¿verdad, Kip? No, Charlie. Siempre serán tres campanas. Bueno, señora Davis, tenemos muchas cosas que hacer. Tendré que contratar a un par de chicos. Tres hombres podremos con todo. Dame unos pocos años y veré lo que puedo hacer por ti. Eso se verá. No. 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 Gracias por ver el video.